buenas tardes estoy trabajando en esta gmc terrain 2010 vamos a cambiar uno de los soportes y les voy a decir porque lo vamos a cambiar o qué onda está dañado ya avance en el trabajo y quiero que vean qué onda bueno la camioneta está temblando cuando la pones en la de o en reversa empieza a temblar un poco pero si la pones a neutral se estabiliza eso quiere decir que los soportes están vencidos o están dañados si le pones el aire acondicionado empieza a temblar más pero es cuestión de los soportes que ya no que no están no están buenos pues no están bien aquí vamos a remover el que se encuentra del lado del pasajero enfrente vas a quitar con un dado hecho esta manguera abrazadera por aquí jalarás este clip y desconectarás el del filtro del aire lleva el sensor de filtro del aire hay dos 10 es por aquí ya los bloque estos que van acá vamos a sacar uno y sacamos el otro digo si es que se nos deja ahí está dos tornillos ahora procederemos a jalar todo esto de aquí aquí está atorada por este lado ahí lo sacaremos ya lo sacamos hacia arriba como les decía yo ya lo afloje con el dado 18 sacas esta tuerca con el dado 18 sacas la de aquel lado vamos a sacar la tuerca tenemos una aquí tenemos la otra y con el dado 15 así como miran yo aquí con mi impacto fue que afloje estos una cosa que tienes que hacer es ponerle el gato y usar una madera y chécate donde se lo puse yo ahí está puse una madera para levantar el motor en este caso cuando vayas a aflojar lo levanta el motor darle al gato unas cuatro veces levantan los para que estos tornillos salgan como si nada ahí sale uno 2 y 3 de esa manera estamos removiendo este y pues a ver si alcanzan a ver ahí como es que está de dañado está quebrado todo eso bueno está roto la goma de lado a lado y pues también ya perdió el líquido porque estos traen líquido ahora vamos a ver el nuevo acá lo tenemos un costo de 75 dólares no tiene que estar roto por la parte de abajo y mucho menos pues estar muy flojo este ya está ya no hay líquido ahí adentro ya está vencido entonces y si miran ahí no está roto nada nada de orilla a orilla vean no hay nada está perfecto y pues miren este como es que está roto de orilla a orilla a ver si alcanzan a ver ahí la superficie de lado a lado está roto bueno este ya no sirve es basura vamos a poner el nuevo a bueno déjenme creer un trapo para limpiar el aceite que salió del viejito pues listo muchachos ya limpiamos también les quiero mencionar de que yo para mí allá hay otro por aquel lado está hacia allá pegado al bloque o pegado al chasis allá ve si miran un tornillo ahí en esa dirección hay otro y es el de la transmisión también está dañado no más que no lo pude conseguir en la refaccionaria tengo ese tenemos que ir al dealer a conseguirlo ya que no lo venden por más yo lo tuve que buscar para según si lo vendían y me lo ordenaron pero ya cuando lo mire no era entonces tuve que enseñarle una imagen a través del google de cómo era el soporte que debe de llevar cuatro tornillos pegados al chasis hacia aquel lado el de la transmisión entonces hay que ponerse pilas en eso y pues ordenarlo yo ahorita pues por el momento ya le dije a esta clienta que pues vamos a cambiar vamos a empezar por este para ver si se mejora y después estaremos cambiando estaremos cambiando después de la transmisión en este momento nomás los estoy presentando a los tornillos para que entre agarren bien y no apretarlos del todo verdad porque si no después ya no entra el otro ahí está uno dos y tres listo muchachos de esta manera estamos reemplazando el el los el soporte vamos a ahora poner el otro de este vamos a apretar este para ustedes sufrir con el impacto es rápido verdad pero pues puedes usar el dado 18 en largo verdad yo estoy usando este corto pero no encontré el mío en largo y ahí está cayó mirado allá abajo bueno pues de esa manera aquí ya podemos bajar el gato ya lo podemos bajar y pues ya no pasa nada ahí está ahora de igual manera ponemos ya esto para atrás y le ponemos sus dos tornillos por ahí uno y dos y pues esperemos y quede bien de esa manera estamos cambiando el soporte del motor del lado del pasajero pues listo muchachos ya aprendí la camioneta ahí está se está veniendo un poquito de aquí ya está pareja pero al parecer aquí también tiene dañado el el tensor de la banda se los voy a mostrar hasta ahí abajo aunque no lo alcanzan a ver pero está temblando y se está moviendo a ver cómo acercarlo ahí está a ver si alcanzan a ver el movimiento el tensor de la banda está vencido eso será mi segundo vídeo que haré en esta camioneta en el futuro en unos días por el momento pues ya se le cambió algo que pues que necesitaba y que estaba dañado vean cómo estaba por esta parte bien partido de ese lado y pues de este lado apenas empezaba a partirse de aquí del otro lado eso es por atrás pero el líquido ya lo tiró todo se le quitó la mitad de la tembladera que tenía pero todavía sigue para mí todavía tiene dañado aquel de la transmisión y vamos a cambiar el tensor porque cuando prendo el aire hace como un chacuacualeteo la banda y eso es que ya miraron el tensor se está moviendo ahí pues espero y te sirva el vídeo nos vemos en el siguiente mecánico sánchez desde la finiquera trabajando en esta gmc terrain 2010 2.4 seguimos avanzando cambio y fuera saludos a la banda